Jajaja, viste papi, yo te dije que iba a tener tique ¿Quién iba a pensar que en decano en el punto me iba a quedar con el caserío del difunto? ¿Quién iba a pensar que en decano en el punto me iba a quedar con el caserío del difunto? ¿Quién iba a pensar que en decano en el día de burro hasta los enemigos la renta le cubro? ¿De dónde vengo yo? Se ve como la calle los hace crecer, pero si abusas del poder De donde vengo yo? Se ve como la calle los hace crecer, pero si abusas del poder Yo, tarde o temprano, se le cae todo Ustedes son un diluvio, salen con nube, yo soy como el rubio Prendo la calle en fuego, aunque se acerca el marrullo de la costa Me engancho en la capítulo y la corta Me bajo como el calfeo y haciendo ruido como un toque en la ciudad Donde no sacan pecho, aquí todo el mundo te da Aprendí a caminar solo en un mundo de falsedad Y si la verse, ¿por qué? ¿Qué va a caer? Si hasta los secos se resbalan En el establo busco labia y copia todo lo que yo hablo Que no repito dos veces, soy como el difunto Pablo Le copia, brilla, mi voz pesa, manda a mi pandilla Que se prenda la carota en fuego si alguno te pilla Si te pillamos te vas a caer Ni los collares te van a salvar Los fuletes los vas a conocer En la vida nadie es inmortal Si te pillamos te vas a caer Ni los collares te van a salvar Los fuletes los vas a conocer En la vida nadie es inmortal De donde vengo yo Se ve como la calle los hace crecer Pero si abusas del poder Yo saldo temprano De donde vengo yo Se ve como la calle los hace crecer Pero si abusas del poder Yo saldo temprano Yo soy la super estrella El terror de muchos hagan las que ellas Por más que ellos le metan no me encuentran ni las huellas Tire doce, nadie me conoce, se riegan las voces Que el chamaquito del cáncer le mete a todo el que le tose En todos los paris, siempre ando solo con un turro de mari Bien es percociao, dando la ronda en el colar Y si los pillo, los lleno de tiros desde los cobillos Nadie monta una escena porque los tiro el luquillo Y sigo chile, tirao pa' atrás fumando a motrofili Mientras ustedes están en la película de brujillo Sigan viviendo ustedes esas movies falsas Que cuando yo te pille, te la voy a poner trisdí Si te pillamos te vas a caer Yo saldo temprano Se le cae todo Subtitulado Én Es una�a así Lavia Nosotros somos los dueños de la avenida Pancho y Castel On top of the world music Reyes Dile que estamos pendientes A cualquier truco Manota Finura papi Nosotros somos Los dueños de la avenida Gracias por ver el video